Redi es un espacio diseñado por el gobierno de Jalisco para impulsar emprendedores, pequeñas y medianas empresas. Tráfico ZMG La Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología del estado de Jalisco ha creado un espacio diseñado especialmente para impulsar a todos esos emprendedores, pequeñas y medianas empresas que buscan dónde poder trabajar y desarrollarse. Redi es un lugar adecuado donde se pueden encontrar espacios para desarrollar un ambiente de trabajo, ya que cuenta con áreas comunes, salas de juntas y reuniones uno a uno, hasta aulas para dar y recibir capacitación. Recientemente se inauguró Redi 3D, que es un espacio para poder imprimir modelos en 3D, pensando en dar apoyo a esos emprendedores que desean imprimir prototipos. El costo de este servicio se limita al pago de los materiales utilizados. Para poder acceder a Redi 3D, debes acceder al sitio oficial de la Secretaría. Otro servicio con el que cuenta Redi es fotos de producto para emprendedores y así puedes contar con un stock gráfico para tus redes sociales o Marketplace. Con imágenes de Mario López, reportó Neguí Delgado. Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Última del Pacheco Laboro Número Terminismo Ciudadano Resquin